...por el reglamento del Consejo Nacional Electoral, nosotros continuamos haciendo la cobertura de esta gran movilización que el día de hoy realiza el comandante de la patria Hugo Chávez, ya se encuentra por el cruce entre la carrera número 7 con la calle 3 del municipio de Uribar, capital del estado Lara. Para repetirlo, vamos a tratar de conocer su opinión, de quienes se encuentran acá el día de hoy, quienes vienen participando de esta movilización. Amigos, estamos en vivo para Venezolana de Televisión, tu nombre y tu apellido. Reinaldo Silva. Reinaldo, coméntanos, ¿por qué ha salido a apoyar al candidato de la patria? ¿Por qué ha apoyado al candidato de la patria? Porque es el líder de la revolución y es el que va a seguir dándole la suma de posibilidad posible al pueblo venezolano. Sin él no hay independencia. ¿Cómo se prepara el estado Lara para el 7 de octubre? El estado Lara se prepara contundentemente a votar con nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Yo vivo en el municipio de Urdaneta, hoy en el municipio de Urdaneta del estado Lara. Quiero decir, ratificar que nuestro comandante jefe va a ganar con la mayoría de votos, los venezolanos. Emoción, siente el pueblo de Lara al verlo en la calle el día de hoy. Emoción, siente el pueblo de Lara a ver nuevamente al comandante de la calle en la calle. Emoción es infinita, es grande y maravillosa para el pueblo del estado Lara. Es maravillosa. Se siente la adrenalina del pueblo venezolano apoyando al comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Me escuchamos palabras. De quienes acompañan esta movilización, mamá, continúan escuchando. ¿Tu nombre y tu apellido? Yo aquí en el corte de mi pana. ¿Por qué los jóvenes acompañan al candidato de la patria Hugo Chávez? El presidente es demasiado bueno, durante todo el mandato que le llevan, pero no me necesito un crédito ahí por un vehículo. Por el favor de Dios que se me deje. ¿Qué sientes tú volver nuevamente en la calle al candidato de la patria que tiene el estado Lara? Satisfatorio, mamá. Muchas gracias a eso. Gracias a parte de la opinión de quienes han acompañado esta movilización el día de hoy, que ya va por la calle, por la carrera número 7 en este momento con el cruce, con la avenida Lasalle, es la gran caravana que acompaña a la candidatura de Hugo Chávez para respaldar a quien ha ofrecido como planta de gobierno el día de la inscripción ante el Consejo Nacional Electoral. La candidatura oficial, una posibilidad de que a través del pueblo se discuta este plan que entregara y que propusiera el propio candidato, donde se encuentran reunidos cinco objetivos históricos. El primero de ellos está relacionado con mantener la independencia, decía en actos recientes, el primer bien alcanzado por este proceso político y el más preciado porque es el que ha permitido, tal y como lo ha dicho el propio candidato Hugo Chávez, para obtener el resto de los bienes y en este sentido hablaba sobre las posibilidades económicas del país tras la recuperación de la soberanía en la inversión de los recursos del petróleo. Y como ahora el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela es independiente para decidir qué se hace con estos recursos y seguir directrices del Fondo Monetario Internacional. Cuando esta movilitación cruza entre la carrera 7 con la avenida Lasalle, perciban ustedes a través de nuestras pantallas la emoción inmensa que sienten las larenses y los larenses al recibir a el candidato de la patria, Hugo Chávez, el día de hoy. Y vamos a tratar de conversar con los asistentes, con quienes vienen en esta movilidad el día de hoy. Vamos a tratar de conversar. Mira, estamos en vivo para Venezolana de Televisión. Tu nombre y tu apellido. Estamos muy contentos por la llegada de nuestro presidente. Gracias a Dios, hemos tenido una casa digna y les deseamos mucha salud y mucha bienestar y mucha vida. ¿Qué significa para ti como joven la presencia de Hugo Chávez en las calles de Lara nuevamente? El 100% a mí me favorece y para que vea que Chávez tiene gente, tiene pueblo. Somos un pueblo que apoyamos a nuestro presidente. ¡Viva Chávez! Muchas gracias, escuchamos parte de la opinión de las jóvenes, juventud, mucha juventud presente en las calles de todos los sectores de este estado de Lara, de los distintos municipios que se han acercado a las calles a saludar con gran emoción, con lágrimas en la cara, con sonrisa a la candidatura de la patria que se ha volcado a las calles acá, cuando son exactamente las 5, 20 minutos de la tarde. Continúa este recorrido, ya repetimos, partió desde la calle 4, con cruce con carrera, desde la carrera 3, con cruce con carrera 2 y 6. Pasó por la carrera número 7 y ahora se encuentra por la avenida Las Calles. Va a culminar con una tarima justo, muy cerca de donde ya nos encontramos. Vamos, nosotros le informamos que la candidatura o el candidato de la patria, Hugo Chávez, entra a esta gran avenida que va a culminar con el cruce, con la rotaria. Vamos a tratar de establecer contacto con nuestra compañera, Gesenia Méndez, quien se encuentra también dándole cobertura a esta movilitación. Vamos a tratar de establecer contacto con Gesenia Méndez, quien se encuentra a un punto de esta movilitación. Gesenia, nos escucha. Continuamos dándole cobertura, entonces cuando son exactamente las 5 y 25, el candidato de la patria, Hugo Chávez, ha entrado ya a esta avenida para culminar con esta movilitación. Bueno, me dices tu nombre y tu apellido. ¿Cuánto? ¿No me dices tu apellido? ¿Ruancía Minaria? Cuéntanos un poco, ¿qué significa para ti la presencia de Hugo Chávez el día de hoy en el Estado Lara? ¿Por qué es nuestro comandante? ¿Por qué votar por Hugo Chávez el 7 de octubre? ¿Por qué vas a votar por Hugo Chávez? ¡Ahora que sigue la revolución! Es la emoción que vive acá el día de hoy en las calles del Estado Lara, tal y como ustedes pueden apreciar, a través de las cámaras de Venezolana de Televisión, un usuario del Sistema Nacional de Medio Público, abarrotada, el día de hoy desbordado, el municipio de Iribarra, en la ciudad de Barquisimeto, que ha salido a las calles para apoyar esta gran movilización, para apoyar al candidato de la patria, Hugo Chávez. Y hablamos, o continuamos hablando, sobre el resultado de las últimas elecciones en las que Chávez participó, y hablábamos del éxito que tuvo en este Estado, en el municipio de Iribarra, específicamente con el 64,76% de los votos, un total de 293.806 votos en esa oportunidad. En los distintos municipios del Estado Lara, en el Andrés Eloy Blanco, obtuvo la victoria con el 70%, en el municipio Morán con el 80.06% y en el Simón Plana con el 81.72%. Un total, un promedio electoral en este Estado de aceptación para el año 2006 de 66,47%. Fue la cantidad, o fue el porcentaje de votación que obtuvo el candidato Hugo Chávez en su última participación en unas elecciones en este Estado, que el día de hoy salió a la calle a demostrar con eso, con la presencia del pueblo en la calle, que estas estadísticas son ciertas. Tremenda emoción en la que se vive desbordado toda esta avenida por la que transita el candidato de la patria, repetimos, una movilización que partió aproximadamente a las 5 de la tarde desde el sector Pueblo Nuevo, el barrio Pueblo Nuevo, acá en la ciudad de Barquisimeto, desde la calle 4, con carrera 3B y 3C, en este sector del Pueblo Nuevo, y que va a culminar en la rotaria donde nos encontramos exactamente en el cruce de la rotaria con la avenida Corpa Huayco. El día de hoy ha lanzado a la calle con gran emoción los pueblos del municipio Iribarra acompañando a la candidatura de la patria y respaldando específicamente esta propuesta que va a permitir que continúen propunitándose con hechos, materializándose con hechos todo lo alcanzado hasta ahora. Hablando un poco específicamente sobre esto, sobre lo que se ha logrado en estos 13 años, otro aspecto importante es el aumento de la igualdad de género, cómo la mujer ha tenido participación en todos los escaños. Hemos tenido la oportunidad de conversar con algunas representantes, con algunas mujeres, con algunas voceras de consejos comunales de los distintos medios de participación política y popular que han sido creados durante estos 13 años. Y es que con el gobierno de Hugo Chávez, tres de los cinco poderes públicos están siendo en este momento liderados por mujeres y el gabinete ministerial tiene un 30% de participación femenina, mientras que el 16% de los escaños de nuestra Asamblea Nacional también están ocupados por mujeres. Esto es un acto que no tiene precedentes en la historia política de nuestro país. Y es por eso que también gran cantidad de mujeres el día de hoy se han lanzado a las calles para acompañar esta candidatura de quien en reiteradas oportunidades se ha declarado feminista, de quien ha dicho que este es un gobierno feminista, y es por ello que la mujer venezolana se ha acercado a las calles el día de hoy para acompañar esta candidatura. Vamos a tratar de conversar con quienes vienen acompañando esta movilización el día de hoy. Bueno, compañero, me dice tu nombre y tu apellido. Ernesto Bacía. ¿Por qué acompañar a la candidatura de la patria? ¿Por qué acompañar a Hugo Chávez el día de hoy en esta caminata? Podría acompañar a los dos años de gestión, lo dicen. El comandante del Estado, el amor al pueblo. Y en el comandante, nada. En el comandante, todo. ¿Qué vas a salir a votar? ¿Por qué salir a votar el 7 de octubre? ¿Qué está en juego el 7 de octubre? Todas las misiones lo responden, todas las misiones. Las palabras de quienes el día de hoy se encuentran acompañando esta gran movilización, repetimos, se partió cerca de las 5 de la tarde y que ya lleva media hora de recorrido. Como pueden saber ustedes a través de las imágenes que les presento en este momento venezolano de televisión, todo el cariño del pueblo de Lara, que esperaban la presencia de Hugo Chávez en las calles, colorido. Las calles de Lara se han pintado de amarillo, azul y rojo, de emoción, de sentimiento, con la presencia del candidato Hugo Chávez. Nosotros continuamos, vamos a continuar, vamos a tratar de continuar acá, llevando las palabras de la gente. Buenas, me dice tu nombre, tu apellido. Norky Cordero. ¿Qué es salir a apoyar el día de hoy al candidato de la patria, Norky? Porque es el mejor presidente de todo el mundo que he conocido. Yo amo a mi presidente. Y esta lágrima son de corazón, él me dio mi apartamento y me le va a dar a casa a mis hijos. Yo lo amo a mi presidente, quisiera darle un abrazo. Está en juego el 7 de octubre, Norky. ¿Cómo? Porque va a ser presidente otra vez, no hay necesidad de elecciones, ya no es mi presidente. Yo lo amo. Señora, me dice su nombre. Javi Rangel, estamos con el presidente Chávez. ¿Qué va a votar por Chávez? Por todo lo que ha hecho por el país. ¿Qué es por ti, por la...? Por mí, gracias a él voy a tener mi casa. Ha hecho demasiado. Claro, está en la calle esperando a Chávez. ¿Se siente ver cerca otra vez? Señor, estamos en la calle esperando a Chávez. Bueno, era parte de la emoción que siente. Las mujeres, hablábamos de la igualdad de género, hablábamos de cómo la mujer venezolana ha visto reivindicado cómo la mujer venezolana se ha saldado una importante deuda de años de abandono y cómo el día de hoy este par de testimonios viene a corroborar lo que siente el pueblo de Lara por el candidato de la PABRE. Continuamos hablando un poco sobre lo logrado durante estos 13 años, sobre lo que está en juego luego de alcanzar la verdadera independencia económica de nuestro país. Y hablamos en términos de pobreza, la reducción de la pobreza es otro aspecto bien interesante. Y es un aspecto en el que impacta en general todas las misiones sociales aplicadas por el gobierno luego de la recuperación de la soberanía en la ejecución, en la inversión de los recursos petroleros. Y es que en Venezuela tiene el tercer nivel de pobreza más bajo de nuestra región de Latinoamérica. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, un organismo que pertenece a la Organización de Naciones Unidas, entre el año 2002 y el año 2010, la pobreza se redujo en nuestro país en 20.8 puntos porcentuales. Esto ha sido un logro histórico porque recordamos que el 48.6% bajó a 27% y si hablamos de la pobreza extrema que prácticamente está por desaparecer en nuestro país, se redujo en 11.5 puntos porcentuales y pasó, llegó a estar, está en estos momentos cerca del 5%. Una pobreza extrema que alcanzaba en el año 98 con la llegada de Hugo Chávez, superaba el 48% en cuanto a los índices que se reflejaban por la Organización de Naciones Unidas. Vamos a continuar llevándole palabras de quienes acompañan esta candidatura o esta movilización. El día de hoy, hermano, me dice tu nombre y tu apellido, estamos en vivo para Venezolana de Televisión. ¿Por qué? ¿Por qué acompañas el día de hoy al candidato de la patria en esta movilización? Ese es mi presidente, arriba, no jodas. ¿Qué está en juego el 7 de octubre? ¿Qué se juega el 7 de octubre en Venezuela? El futuro de Venezuela. Gracias, aparte de la emoción, repetimos, jóvenes también se han acercado, acompañan esta gran movilización que partió hace 30 minutos y que ahora ha desbordado todas las calles del Estado Lara, de la ciudad capital del Estado Lara, específicamente, muchos motivos han encontrado todos los jóvenes mujeres de los distintos sectores de la sociedad. Y es que otro importante logro que ha impactado en la población juvenil es la aplicación de las distintas misiones educativas. Hay que recordar que los jóvenes antes, una vez que salían o culminaban su estudio de secundaria, eran tratados directamente como población, por lo tanto, ya hoy, gracias a la llegada de la misión Sucre, gracias a la creación de las aldeas universitarias, gracias a la conformación de las nuevas universidades, los jóvenes venezolanos han sido incorporados a un sistema educativo como parte prioritaria para la conformación del nuevo venezolano y la nueva venezolana, del hombre nuevo, que ayuda a impulsar la transformación a su vez de este Estado y del sistema económico productivo de nuestro país. Hablando un poco sobre el fortalecimiento de la democracia del 98, se han llevado a cabo en nuestro país 16 elecciones, incluyendo comicios para adoptar una nueva constitución. Hay que recordar que esta constitución, la del año 1999, fue por primera vez en toda la historia de la patria aprobada, discutida por todas y todos los venezolanos que salieron masivamente a la calle en este año para dar su aprobación al proyecto constitucional que sirve para la transformación del Estado y para la aplicación de toda la política. Luego de la aprobación de esta constitución, se convocó también a un referéndum en el año 2004 para consultarle al pueblo sobre la permanencia o no en aquel momento de Hugo Chávez en el poder. Esto es otro aspecto histórico de la historia democrática de nuestro país porque es la primera vez que se celebraba un referéndum de ese tipo. Nosotros a esta hora, cumpliendo con lo establecido por el Consejo Nacional Electoral, vamos a volver en contacto a los estudios de Venezolana de Televisión. Anika, volvemos contigo. Más adelante estaremos haciendo contacto nuevamente para continuar con la información de esta gran movilización que se despliega por todo el municipio de Unibar, en capital del Estado Lara, la ciudad de Barquisimeto. El candidato de la patria ha venido para acá, dirigirse a este pueblo. Volvemos contigo, Anika Caracas. Gracias Hernán. Así es, su calor ciudadano se encuentra ya en este punto. Recordemos que serán dos kilómetros que recorrerá el candidato Hugo Chávez hasta encontrarse con estos ciudadanos, que son ciudadanos que no les importa el calor, no les ha importado el sol, sin embargo están aquí esperando a Hugo Chávez. Señora, ¿por qué apoyar a Hugo Chávez como candidato? Porque es el mejor. Ha sido un presidente excelente y creo que como él no hay, que lo amamos. ¿Por qué la mujer venezolana apoya tanto a Hugo Chávez? Porque es el único presidente que le ha dado poder a la mujer. ¡Que viva la mujer! ¡Que viva el comandante! ¡Que viva el comandante! Señora, usted que se ve que es una señora joven, ¿por qué apoyar a Hugo Chávez? ¿Qué la motiva? ¿Cómo califica usted a Hugo Chávez? Porque es por todo el amor que le ha brindado al pueblo, a los venezolanos, a los ancianos, a todos. ¡Lo amamos Chávez, lo amamos! Muchísimas gracias, conversamos con vosotros. Señora, señora, el carácter está bien fuerte acá, ¿por qué están concentrados aquí? ¿Qué los motiva a apoyar a Chávez? Primeramente, hay muchas razones de sobra para agradecer a nuestro presidente. Y en segundo lugar, respaldándolo a través de nuestro cuerpo de seguridad y valiana, estamos acá, a hacerlo de seguridad. En tercero, en lo personal, vengo a dar una voz a mi presidente, de darle un mensaje, que a través de mi persona acabo de entregar una carta, en la cual estoy denunciando a una funcionaria del Ministerio de Vivienda y Hábitat, para que se me cumpla, por favor. Muchas gracias, conversamos con otra señora, señora Pancarta, ciudadanos, el día de hoy que recorren dos kilómetros acá en Barquisimeto, ¿por qué hacerlo? Porque todos estamos con nuestro presidente, porque nuestro presidente lucha por nosotros, porque nuestro presidente es puro corazón, puro amor para su pueblo. ¿Ha sido mucho crecimiento popular que se ha dado durante sus años? Muchísimo, muchísimo, claro, todos estamos con Chávez, porque él está con su pueblo. En presencia importante de la mujer venezolana, vamos a ver si puedo conseguir por acá un hombre. Amigo, ¿por qué apoyar a Hugo Chávez como candidato? Porque él fue un presidente. Muchísimas gracias, conversamos con otra de la señora que se encuentra acá. Amiga, ¿cómo está? ¿Por qué la mujer venezolana apoya a Hugo Chávez? Muchas mujeres aquí, en la parte delantera de esta concentración, ¿por qué apoyan a Hugo Chávez? Todas las mujeres venezolanas apoyamos a Hugo Chávez, porque es un hombre feminista que nos ha dado importancia en este proceso revolucionario, y por eso todas las mujeres estamos listas para el 7 de octubre, todas trabajadoras, mujeres del hogar, obreras educacionales que estoy representando a ese colectivo aquí. ¿El compromiso que tienen los ciudadanos con la patria, sobre todo el 7 de octubre? El compromiso es ratificar a nuestro presidente de las políticas ministeriales, de las políticas de misiones educativas, y toda la importancia que nos ha dado Chávez a todos los pobres de Venezuela. Ese es el compromiso, y contigo estamos, Chávez, todas las mujeres de Venezuela, todas las trabajadoras firmes de frente con nuestro comandante. Muchísimas gracias. Como pueden ustedes observar, en toda esta parte de la primera fila, muy cercana a la tarima, cantidad impresionante de mujeres. Vamos a conversar con una señora de la tercera edad que se encuentra acá. ¿Cómo está usted, señora? Señora, ¿por qué el día de hoy está acá? ¿Por qué apoyar a Hugo Chávez como candidata? No, por todo el amor que hay. Yo soy una abuela, que fui la primera que recibió a los médicos cubanos en Santa Rosalía, y los cuidé dos meses, estuve manteniéndolos, porque todos los despreciaban y le pegaban. Yo fui, y tengo años, con esta carta, que yo no se la voy a entregar si no es al presidente. Cuando él esté ahí, le voy a pegar un grito que va a oír al cielo. Esta carta va en sus manos. Lo amo. Yo soy una servidora de él, y nunca he pedido nada, pero yo estoy en un rancho que se está cayendo. Yo estoy en un rancho que se está cayendo. Por cuatro años. Muchísimas gracias, impresiones, entonces, de los ciudadanos que se encuentran acá muy atentos al arribo de Hugo Chávez como candidato justamente acá a Barquisimeto. Lo ha anunciado él mismo. Se movilizará por todo el territorio nacional. Esta es la tercera actividad que realiza ya como parte de la candidatura, las movilizaciones que se están realizando por todo el país. A Mundo Barquisimeto, dijo un barquisimetano. Yo digo a Mundo el tocuyo, porque yo soy tocuyano. Regalame un beso, morena del alma. ¿Cómo es que dice la canción? Regalame un beso, morena del alma. Regalame un beso. Regalame un beso. Adiós, porque... A Mundo Barquisimeto, Barquisimeto. El sol se oculta. No hay mucho crepúsculo hoy. El día ha estado muy claro, soleado y fuerte el día de hoy. 14 de julio, día de la revolución francesa. De la revolución de los pueblos que luchan desde siempre y para siempre, por la justicia, por la dignidad. Aquí estamos de nuevo en Barquisimeto, pues. La del cuatro y del corrío. La del puro sentimiento para decirte, amor mío, Barquisimeto. Comenzó la revolución francesa, el 14 de julio de 1789. Desde aquí saludamos a la Francia revolucionaria, al pueblo de Francia y a los pueblos que han hecho revoluciones. La revolución francesa, cuánto impactó este mundo nuevo. El sueño, la utopía, de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad. Y un día como hoy, también hay que recordar a un gran venezolano que murió en prisión el 14 de julio de 1816. Uno de los más grandes, un gigante. Uno de los más grandes venezolanos que ha existido y existirá mientras el mundo se amundo. Francisco de Miranda murió un día como hoy, preso en la carraca. Cárcel del Imperio Español. Y sus restos aún no hemos podido conseguirlos. Pero bueno, de todos modos, Miranda hoy está vivo en el pueblo de Lara. Miranda hoy está vivo en el pueblo de Venezuela. Como vivo está Bolívar. Como vivo está Pedro León Torres y los grandes héroes. Así en Tolara. Y heroínas que lucharon y dieron su sangre, dieron su vida por la independencia venezolana. Independencia, quiero insistir en esta idea, compatriotas. Quiero saludar a todos los integrantes del Comando Regional. Carabobo del Estado Lara, el Comando de la Revolución. Y de todos los estados del país, el Comando Nacional. A todos los líderes y lideresas de los movimientos sociales del Estado Lara. Las mujeres bolivarianas, la juventud bolivariana, los estudiantes, los trabajadores, trabajadoras, la clase obrera. Los campesinos, los campesinos, los sembradores, los agricultores, los pescadores y pescadoras. Los pequeños y medianos productores. A todos, a todos los soldados de la guarnición de Lara. De manera muy especial a los niños y niñas de Lara. Un saludo lleno de amor, de compromiso y de lucha. Ahora, les decía, y les hablaba de la independencia, recordando a Miranda, el precursor de nuestra independencia. Hay que recordar, tenemos que saber que la independencia nacional que tanto costó, tanta sangre costó, tanto sacrificio costó, se perdió después de la muerte de Bolívar. Se perdió la independencia, y sobre todo cuando llegó el siglo XX, y apareció el petróleo en Venezuela, y el imperio norteamericano llegó aquí clavando sus garras para explotar nuestras riquezas. Impusieron a la tiranía de Juan Vicente Gómez, y ahí se perdió definitivamente la independencia nacional. Bueno, han pasado cien años y más. Tenía que pasar un siglo y más, para que desde el fondo de la conciencia de nuestro pueblo, para que desde el fondo de la tierra venezolana surgiera como un volcán. Y ese volcán se llama la revolución bolivariana de hoy. Y esta revolución que sigue su marcha, esta revolución que ya se anunciaba por allá por 1989, que ya se anunciaba en el Caracazo, la rebelión de los pobres. Esta revolución que salió de cuerpo entero, con toda su fuerza, el 4 de febrero de 1992, y el 27 de noviembre de aquel mismo año, se hizo presente, pues, en Venezuela, la revolución bolivariana. Compañeros, compañeras, compañeros, compañeras, la última revolución del siglo, la última revolución del siglo, del siglo XX, y al mismo tiempo, la primera del siglo XXI. Esta nuestra revolución, esta revolución que está marcando pauta en un mundo, en un mundo que se cansó de las imposiciones imperialistas, en un mundo que se cansó del modelo explotador del capitalismo, y hoy cruje por los cuatro vientos, por los cuatro rombos, este planeta y los pueblos de este planeta. Desde el África, la Europa, Norteamérica, y por supuesto, el continente latinoamericano y caribeño. La revolución bolivariana, esta revolución nos ha permitido, en una primera etapa, en una primera etapa, recuperar, reconquistar la independencia nacional. Yo quiero insistir en esto, porque ese es, como aquí está señalado, en la propuesta de gobierno del candidato Hugo Chávez, de la candidatura de la patria. Ustedes ya tienen este documento. Tienen que seguirlo multiplicando, difundiendo, discutiendo, porque ahí está planteado, el bien más preciado que hemos logrado reconquistar, es precisamente ese, la independencia nacional. Y eso es lo que está en juego en esta campaña electoral. Y eso es lo que nos estamos jugando el próximo 7 de octubre, la independencia de la patria. Es necesario que esto lo tengamos bien claro. No me cansaré de insistir en este concepto. No me cansaré de reflexionar sobre este punto en estas semanas que quedan de aquí hasta el 7 de octubre. Y yo les pido a todos los comandos, a los liderazgos que insistan en la discusión de este punto, la independencia nacional, eso es, repito, lo que está en juego el 7 de octubre. Simón Bolívar decía, vamos a recordarlo, que la independencia nacional es la puerta abierta que nos permitirá ir conquistando, reconquistando, obteniendo todos los demás bienes para la patria. Esos bienes son, sin duda, la felicidad del pueblo, la educación, la salud, el salario digno y justo, el empleo, el trabajo, la vivienda, la vida. Solo con la independencia nacional podremos continuar construyendo este proyecto socialista para darle a nuestro pueblo la mayor suma de felicidad posible. al respecto, yo debo decirles también, debo decirles también, que me siento muy feliz al estar en las calles de nuevo junto a ustedes. ya extrañaba el olor de las multitudes, ya extrañaba el rugir del pueblo en las calles, ya extrañaba esos gritos, esos cantos, esos reclamos, esos papeles, esos besos, esas flores, esas banderas, esos cantos, esta manifestación de amor que a nosotros nos conecta desde el corazón. Por eso le doy gracias a Dios por permitirme estar aquí después del difícil año que para mí ha pasado. y que me ha permitido este retorno porque estoy como retornando, como retornando a las calles. Antieros estábamos en Barcelona, por allá comenzamos, habíamos comenzado en Maracay, en Mariara, Barcelona, Barquisimeto, y bueno, lo que puedo ver es que a pesar de un año y un poco más que yo no salía por una calle, puedo notar cómo ha crecido la fuerza indómita del huracán bolivariano. aquí está el huracán bolivariano, aquí está el pueblo de Bolívar, aquí está el pueblo de Chávez que ya no es pueblo de Chávez. Sencillamente, lo que ha pasado, ya yo me doy cuenta de esta verdad. Aquí se está cumpliendo gracias, gracias, porque yo sé, yo sé cuántas oraciones, a ver, estoy seguro que la mayoría de ustedes son cristianos, cristianas, católicos, ¿verdad? Yo estoy seguro que no hay aquí nadie que no haya elevado una oración a Dios y a Cristo Redentor por la salud de Chávez. Estoy seguro, por eso les digo gracias, y sigamos elevando oraciones no sólo por la salud de Chávez, sino por la salud de todos y la salud de la patria, la vida de la patria. Yo, hasta que Dios me dé vida, ustedes saben, estaré con ustedes batallando sin descanso por la vida de la patria, por la vida del pueblo, hasta el último segundo de mi vida. y más aún, y más aún, más allá, estoy seguro que... ¡Ustedes tienen razón! ¡Ustedes tienen razón! ¡Tienen razón! porque aún después de esta vida, cuando uno se vaya físicamente, yo sé, ya yo lo sé, y le doy gracias a Dios y a esta historia y a ustedes, que yo me quedaré con ustedes. Aún sin estar físicamente, me quedaré por estas calles, por estos valles, por esos matorrales, bajo este cielo y sobre esta tierra bendita de Venezuela. ¡Viva Venezuela para siempre! Por eso, ustedes tienen razón. Cuba, Chávez no se va. Ahora, ¿saben por qué? No solo, ustedes no se refieren a mí. Cuando ustedes cantan ¡Uá, Chávez no se va! Ya no se refieren solo a mí. Se refieren a lo que ya Chávez es. Ya yo entendí que yo no soy yo. Chávez, hoy ya no soy yo. Chávez, hoy ya es un pueblo. Chávez se hizo un pueblo y un pueblo se hizo Chávez. Yo llevo aquí en mi corazón al pueblo de Venezuela todo. En mi alma, en mi mente, en mi sangre, en mi amor. por eso yo digo tú también eres Chávez, mujer venezolana. Tú también eres Chávez, joven venezolano. Tú también eres Chávez, campesino venezolano. Tú también eres Chávez, guaro. Tú también eres Chávez, guaro. Todos somos Chávez, Chávez es un pueblo y el pueblo despertó para no irse jamás. Por eso es verdadita, U-A, Chávez no se va. 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 Ahora bien, para que se cumpla ese canto, U-A, el pueblo no se va. U-A, Chávez no se va. U-A, la revolución no se va. U-A, la patria no se va. U-A, la independencia no se va. Para que eso sea verdad hoy, mañana, y siga siendo verdad para siempre, necesario es que nosotros, en primer lugar, tengamos mucha conciencia sobre el tiempo que estamos viviendo. Y luego, fortalezcamos la unidad, la unidad revolucionaria, la unidad popular, la unidad de los partidos que apoyan a la revolución de verdad verdadita, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el Partido Comunista, el PPT, que los saludo y le doy la bienvenida de nuevo, patria para todos, Podemos, que le doy la bienvenida de nuevo, el movimiento electoral del pueblo, el gran polo patriótico, la gran unidad bolivariana, y que luego, muy unidos, y unidas, hagamos el trabajo, todos los días, la organización de las patrullas, levanten la mano las patrulleras y los patrulleros, ya ustedes tienen las patrullas, y ya ustedes tienen la lista del 1x10 cada patrullero, donde está la lista tuya negra, la tienes ahí, la tienes en el bolsillo, deberían cargarla, ¿quién tiene la lista ahí del 1x10? para ver, ¿quién la tiene? ¿Quién me la trae aquí para yo verla? Una lista, la lista del 1x10, ajá, ¿esa es la tuya? Venga compadre, venga, venga, no, pero ya va, la tenía y tú se la quitaste, ¿cómo es la cosa? Cada patrullero debe tener su lista, ¿no? A ver, ¿quién tiene la lista? ¿Tú la tienes? ¿Tú la tienes? Para ver, pero ven acá, sube para acá, da la vuelta por allá, da la vuelta por allá, vamos a hablar con ella, una patrullera, patrullera bolivariana, las patrullas bolivarianas, por todas partes, que no nos quede una calle, ni una esquina sin cubrir, las bases de las patrullas, el 1x10, por favor, la patrullera que pase hasta acá, ajá, yo quiero insistir en esto, la organización, la planificación perfecta de la batalla, la batalla de Carabobo, el despliegue y la ofensiva, pero con un plan, no a la loca por ahí, con un plan bien elaborado, a nivel de barrio, a nivel de parroquia, a nivel de municipio, a nivel del Estado, a nivel de la región, y a nivel nacional, ¿dónde está la compañera, pues? No ha llegado, pero yo, me permito insistir en este tema, ¿dónde está el director de organización, del comando de campaña Carabobo? Ven acá, por favor, Francisco Ameliach, aquí está Francisco Ameliach, es el director nacional, de organización, tiene sobre sus hombros, una tremenda tarea, ¿quién es el director de organización, del Estado Lara? A ver, venga para acá, ¿quién es el director de organización, del comando Carabobo, en el Estado portuguesa? Ah, Luis Jonás Reyes, director de organización de Lara, ajá, ¿de portuguesa quién es? Aquí está el gobernador, del Estado portuguesa, Wilmar Castro, bueno, ¿cuántas patrullas, tenemos ya organizadas, en el Estado Lara, Luis Jonás? 110 mil patrulleros, ¿dónde está la lista, del uno por diez, de cada uno? Ven, le voy a dar a tu computadora, ¿ah? Hay que encargar la computadora, anda, búscala, anda, búscala. Amelia, ¿cuántas patrullas, tenemos ya en todo el país? Tenemos, ¿cuántas patrullas tenemos, en el Estado Lara? ¿Cuántas patrullas tenemos? Aquí hay responsables, del uno por diez, estas no son las patrullas. ¿Ah? 13 mil 15 patrullas, 13 mil 15 patrullas, ¿dónde están los patrulleros de Lara? Ajá, ¿dónde está la patrullera, del uno por diez? ¿Por qué no llega? ¿Será que viene en Morrocoy? ¿Cómo te llamas tú? Mi nombre es Elizabeth Vergara. Elizabeth Vergara, ¿dónde vives tú Elizabeth? Desde el Consejo Comunal Pilar de Montezuma 1, Ámbito 1. ¿Dónde es eso? Para aquí, para Juan de Villegas, municipio de Ibarre. Juan de Villegas, municipio de Ibarre. Ajá. ¿Y cuántos patrulleros conforman tu patrulla? Yo tengo diez personas. Diez, ¿están aquí algunos de ellos? Sí, por aquí hay varios, porque están por ahí. Andan regados por ahí. Ajá, ahí están. Ahí están, ahí están. Ajá. ¿Aquí el copilado de la patrulla tuya? Ibarri Patrán. Ajá. Mayra Noguera, Aurelina Ponte. ¿Dónde están? Román Gáiménez, Florán Ebonangel, Ayaca. Ajá. Rosimar Roviedo. ¿Y esa es tu patrulla? Yo Mayra Montero. ¿Y cómo se llama esa patrulla? Este comando de Carabobos. Comando de Carabobos. Ustedes le pueden poner nombre a la patrulla. Si yo tuviera una patrulla ahí, yo le pondría a la Vergataria. Montezuma. Patrulla a la Vergataria. La Guara Verga, un nombre. Bueno, ustedes le pondrán un nombre. Ajá. ¿Y el uno por diez, dónde está? Estas son las diez personas que nosotros conformamos. Que ellas tienen las diez personas más. ¿Cada uno? ¿Cada una debe tener? Diez. Diez. ¿Dónde están los otros diez tuyos? Estos son los diez que yo conformo porque yo soy jefe de patrulla. Y las diez que están en el consejo. ¿Tú eres jefa de patrulla? Sí. Ajá, que es la jefa de la patrulla. Ajá, de Montezuma. Me gusta que las mujeres manden, manden las mujeres para obedecerlas. Bueno, está bien, mi vida. ¿Algún mensaje para el pueblo de Lara? Queremos que todos trabajemos unidos para que el siete de octubre salgamos todos adelante para que nuestro presidente siga mandando, señores. Ajá, y en diciembre lo de la gobernación. Y en diciembre votaremos por Reyes Reyes y la señora Marias. Ajá, ya, ya, ya. que votemos a todos los maunches, pa' buena. Bravo. Elizabeth Vergara, es una vergataria. Vergara. Bueno, así yo la felicito a Elizabeth y a todas las jefas y jefes de patrulla. Organización, quiero insistir en esto, porque las elecciones no es que ya las ganamos, cuidado, cuidado con el triunfalismo y los confianzudos y bajamos la guardia. No, señor, tenemos que trabajar muy duro por los diez millones de votos. ¿Eh? Y eso no es cualquier cosa. Hace seis años nosotros ganamos las elecciones a la derecha contrarrevolucionaria con siete millones trescientos mil votos, más del sesenta por ciento de la votación. Yo no aspiro menos. Tenemos que estar por encima del porcentaje anterior y acercándonos a esos diez millones de votos, diez millones de corazones, diez millones de mentes, diez millones de conciencias. Organización, ese es un punto muy importante. el otro aspecto muy importante de nuestra campaña de Carabobo es precisamente el programa de gobierno. no hay que estudiarlo, no hay que estudiarlo, hay que conocerlo y hay que hacerle los aportes correspondientes porque yo lo que he presentado son las líneas gruesas y algunas líneas estratégicas más detalladas. Hay que recordar que comienzo planteando aquí cinco grandes objetivos. ¿Cómo es que se llaman esos objetivos? ¿Quién sabe? ¿Ah? ¿Objetivos? Históricos. Son cinco. ¿Ya se lo saben? ¿Cuál es el primero? La independencia se trata de defender, conservar, expandir y profundizar y consolidar el bien más preciado. Esa palabra, esa frase es de Bolívar. El bien más preciado que hemos reconquistado los venezolanos y venezolanas después de doscientos años de batalla la independencia nacional. Y para ello lo primero que tenemos que hacer es darle un nocaut fulminante a la derecha contrarrevolucionaria el 7 de octubre. para lograrlo hay que trabajar mucho, insisto, todos los días, todas las noches sin descanso. Y no sólo dentro de nuestra fila porque eso es lo más fácil, convencer a los convencidos, no. Tenemos que ir más allá de nuestras filas. En primer lugar hay que buscar a los sectores indecisos. ¿Quién aquí conoce alguna persona que esté indecisa? Casi todo, ¿verdad? Bueno, vamos a convencerlos, vamos a atraerlos para acá e impedir que lo engañen y se lo lleven para las filas contrarrevolucionarias. el sector de los indecisos o algunos, algunas personas que dicen que no les interesa la política. No, tenemos que hacer los que se interesen por la política. La política, la política es el camino de la patria, de la revolución, de la independencia, todo eso es política. y la vida diaria de cada quien depende de la política, de cómo se haga política, de qué estrategia política, de qué sector político gobierna un país, de qué orientaciones políticas tenga un gobierno, de qué grado de politización tenga la sociedad. Tenemos que politizar, pues, a los sectores que están por allí, indecisos, o que están sin entusiasmo, que pudieran estar de alguna manera inconformes por alguna razón. Tenemos que ir por ello, tenemos que ir más allá de nuestras propias filas, insisto, para sumar otros sectores a la causa revolucionaria. tenemos que ir a los sectores medios, por ejemplo, la clase media, y a esos sectores hay que convencerlos con argumento, por eso hay que estudiar, hay que tener ideas para convencerlos, para convencerlas. Hay que dedicar especial atención a los nuevos votantes, a los jóvenes más jóvenes, ya veo que hay mucha juventud aquí en las calles de Barquisimeto, ¡Viva la juventud! La juventud es el futuro hoy, asumiendo su rol protagónico en la defensa de la independencia y la construcción de la patria del futuro. Entonces, la organización tiene que expandirse y explicar el programa solo esta línea de batalla, solo este conjunto de líneas programáticas nos pueden permitir continuar incrementando el nivel de vida de los venezolanos y venezolanas, incrementando los niveles de seguridad social, de educación, de salud, de vivienda, de trabajo, empleo digno, salario justo, felicidad, la mayor suma de felicidad posible. Ahí nos conseguimos con un choque de dos proyectos, aquí hay de verdad dos proyectos, nuestro proyecto, el proyecto patrio, el proyecto socialista, el proyecto de la independencia nacional para lograr el desarrollo integral de la nación, ese es nuestro proyecto, no lo andamos escondiendo, todo lo contrario, lo andamos difundiendo, lo andamos debatiendo, lo andamos explicando, y es imprescindible que ustedes lo rellenen de contenido más profundo desde lo local, desde el municipio, desde el estado, desde la región, el otro proyecto es el proyecto del capitalismo, es el proyecto de la burguesía, es el proyecto que ya destrozó a Venezuela y que está destrozando a más de medio mundo, el capitalismo, el proyecto de la burguesía explotadora y apátrida, con su candidatura majunche, le vamos a dar una lección verdadera a la candidatura del majunchismo el 7 de octubre. la candidatura de la burguesía es al mismo tiempo la candidatura bueno, de la gran élite económica venezolana, candidato majunche pretende esconder sus nexos con la burguesía y ahora pretende presentarse como un hombre del pueblo ahora anda comiendo arepa por ahí tomando sancocho pretenden engañar al pueblo otra vez será que creen que el pueblo de hoy es el pueblo de los años 60 los 70 al que ellos manipularon y votaban por los adecos y cinco años después para castigar a los adecos votaban por los copellanos y eran la misma cosa el mismo museo con diferente cachimbo la misma élite burguesa y el imperio yanqui gobernaron los adecos o gobernaron los copellanos y el candidato majunche es el candidato adeco copellano él quiere lavarse la cara es el candidato adeco copellano es el candidato de los ricos yo soy el candidato de los pobres yo soy el candidato del pueblo el majunche es candidato del pasado del pacto de punto fijo yo soy el candidato del futuro de la patria grande y libre de la patria de esa niña chiquitica que está por ahí yo soy el candidato de los niños y de las niñas aunque ellos no votan ellos saben la gran mayoría de los niños y las niñas saben desde lo profundo de su herencia genética que el camino a la patria de ellos es Chávez y la victoria del 7 de octubre ese niño lo sabe aunque no sabe ni hablar todavía si pudiera hablar diría Chávez hasta los loros lo dicen por ahí anda un poco el oro tú le preguntas al oro y dicen uah Chávez no se va lo gritan los montes lo gritan las piedras lo grita el petróleo lo grita el río turbio el tocuyo el apure el orinoco lo grita el mar caribe Chávez es la garantía de la patria independiente y grande del futuro el majunche es el candidato del imperialismo yanqui yo soy el candidato de la patria venezolana esa es la verdad esa es la verdad verdadita y una de mis tareas así lo he asumido en estos días hasta el 7 de octubre va a ser repetirlo repetirlo y repetirlo porque el majunche trata de disfrazarse una de mis tareas es quitarle la máscara quitarle el disfraz él representa la burguesía el capitalismo la contrarrevolución el lacayismo y yo soy un soldado del pueblo que encarno en verdad a millones de hombres y mujeres los patriotas están con Chávez los que quieran patria vengan con Chávez los que quieran los que quieran que Venezuela sea de nuevo una colonia yanqui váyanse con el majunche esa es la verdadera confrontación que está abierta de nuevo aquí estamos los patriotas y allá están los antipatrias y si alguno o alguna de los que apoyan a la oposición están confundidos muy bien vamos nosotros a tratar de sacarlos de su confusión como le pasó al negro primero el teniente Pedro Camejo el negro primero primero peleó al lado de los españoles contra Bolívar hasta que se dio cuenta que estaba en el mando equivocado y se fue detrás de Páez y detrás de Páez se fue con Bolívar y se fue a pelear por la patria y allá murió en Carabobo el 24 de junio de 1821 el día que Venezuela logró la independencia del imperio español hace ya casi 200 años esa es la batalla ese es el cuadro ese es el tablero que nadie se confunda ahora les decía que el programa es vital para entender el rumbo que llevamos y el compromiso que estamos asumiendo para el nuevo periodo 2013 2019 y allí viene el segundo objetivo histórico el segundo gran objetivo histórico ¿cuál es? ¿quién sabe? a continuar construyendo el socialismo venezolano del siglo XXI como alternativa radical al sistema capitalista depredador y salvaje que todavía nos domina porque nosotros todavía estamos insertos en el sistema capitalista estamos dando pasos estamos transitando la vía hacia el socialismo los próximos seis años serán de aceleración de ese camino de ampliación y de profundización de lo que llamamos la transición entre el modelo capitalista y el modelo socialista y allí el estado Lara el pueblo de Lara ha venido jugando un papel muy importante lamentablemente ocurrió lo que ya lo que ya yo sospechaba hace tiempo yo una vez lo dije antes de las elecciones de gobernadores aquí en Lara yo una vez le dije a un grupo de compañeros miren yo prefiero perder las elecciones de la gobernación de Lara con cualquier candidato que sea nuestro nuestro a ganar con ese alcalde que era alcalde que algún día nos va a traicionar y bueno ahí ocurrió claro yo al final acepté las recomendaciones de las direcciones políticas y entonces fuimos a aquella elección por la base y se metió por los palitos el traidorcito este que es el actual gobernador del estado Lara pero que se aguante un poquito porque como dijo García Carmelo el gobernador de Vargas hace unos días ahorita lo primero es Chávez ganar el 7 de octubre pero después vamos por la gobernación de Lara con el comandante Luis Reyes a recuperar la gobernación del estado Lara porque bien sabemos que el traidorcito ese que está ahí de gobernador llegó a gobernador con los votos nuestros con los votos de ustedes y luego se volteó y traicionó al pueblo de Lara ahora yo sé que el pueblo de Lara le va a cobrar caro en diciembre en las elecciones de gobernadores lo sé lo sé el traidorcito este se va a convertir lo vamos a convertir en diciembre en polvo cósmico va a desaparecer se va a ir para allá para la vía láctea lo vamos a desaparecer del mapa político y eso es lo que le espera a todos los traidores el basurero de la historia para allá vamos a mandar al traidorcito este gobernador de Lara para allá vamos a mandar al otro traidorcito gobernador de Monaga para allá va el gobernador de Monaga ese otro traidor y eso se sabía ahora anda al lado de los adecos y los copellanos bueno siempre estuvo con ellos en verdad en Monaga y saben saben quién me gusta a mí para que sea el próximo gobernador de Monaga lo voy a decir aquí en Barquisimeto Diosdado Cabello que de allá de Monaga del Furrial no sé digo yo para cobrarle bien caro al traidorcito de Monaga la traición a la revolución y la traición al pueblo de Monaga pero bueno vamos a repetir primero es lo primero primero es el 7 de octubre y después vamos a barrer en las gobernaciones ahora fíjense una cosa a pesar de la traición del gobernador de Lara sin embargo aquí no hemos dejado de trabajar por el pueblo de Lara no hemos dejado de apoyar al pueblo de Lara de impulsar un conjunto de proyectos para el beneficio del pueblo de Lara carreteras carreteras de la policía de la policía de la policía de Barquisimeto está a punto de ser terminado dentro de pocas semanas y eso es para todo el pueblo la universidad nacional de la seguridad la sede principal la policía nacional bolivariana que pronto llegará a Lara porque pronto se graduarán 900 nuevos policías nacionales para combatir el crimen y la inseguridad la agricultura los créditos a los productores agrícolas de Lara a los pequeños empresarios barrio adentro el impulso a la industria miren les voy a poner un ejemplo la industria que se llamaba lácteos los andes que la la expropiamos la nacionalizamos y ahora se llama empresa nacional en landes una empresa socialista ustedes saben cuánto producía esa empresa hasta el año 2008 en que fue nacionalizada producía cerca de 5 millones de litros de distintos productos al año pongan cuidado 5 millones de litros hoy está produciendo 100 millones de litros al año eso es de distintos productos el yogur jugos de fruta derivados de la leche crema etcétera es un crecimiento bueno de cerca de 2000% en la producción la producción de café gracias a los productores de Lara y al apoyo que el gobierno se ha dado se ha venido incrementando la producción de café la producción de cebolla la producción de tomate la producción de pimentón en fin el gobierno que yo presido nunca ha dejado de apoyar el desarrollo integral del estado Lara dentro de pocas semanas debemos estar inaugurando por fin el primer tramo de transbarca los primeros ocho kilómetros un proyecto que lo tenía el traidorcito este y tuvimos que quitárselo lo tomamos desde el gobierno nacional y me han informado que ya estamos casi listos para arrancar la primera etapa de ocho kilómetros de transbarca y seguimos trabajando lo mismo que el ferrocarril Barquisimeto Yaritagua Barquisimeto Puerto Cabello esa obra tenemos que acelerarla y concluirla una primera etapa está casi lista solo falta unas barreras de seguridad porque la primera vez que salió el tren se atravesaron no se cuantas vacas y no se cuantos chivos y unas personas que atraviesan ahí hay que poner unas barreras de seguridad bueno porque es necesario el tren es un tren rápido la autopista ahora vamos a enlazar la autopista que viene de Acarigua Barquisimeto vamos a hacer un enlace con la autopista que va hacia San Felipe para que no tengan que atravesar la ciudad de Barquisimeto sobre todo los vehículos de carga el hospital militar los CDI los CAC centros de alta tecnología los consultorios populares estamos fabricando estamos instalando aquí en Lara varias plantas de procesamiento de carne de bovino de caprino procesamiento de leche ya hemos inaugurado dos plantas de procesamiento de leche pronto inauguraremos una planta procesadora de frutas y de tubérculos que estamos construyendo con Argentina en fin el estado Lara sus trabajadores sus trabajadoras su pueblo ha venido haciendo un gran aporte a la revolución bolivariana el poder popular aquí ha dado un ejemplo de organización los consejos comunales las comunas el poder popular pues yo los felicito las grandes misiones en amor mayor hijos de Venezuela agro Venezuela vivienda Venezuela siguen su marcha en el estado Lara y créanme que yo no descansaré apoyando esas grandes misiones para el beneficio del pueblo de los sectores de Lara incluyendo la capa las capas media que necesitan también apoyo de la revolución para vivir mejor porque el capitalismo termina explotando a todos a los trabajadores a los sectores populares a los más pobres y también a las clases medias ahora bien para el próximo periodo como está señalado aquí debemos acelerar y profundizar la transición al socialismo en el estado Lara hemos venido haciendo un diagnóstico muy importante para crear en el territorio de este estado un conjunto de distritos motores de desarrollo integral esos distritos motores así como está señalado en la ley deben convertirse tenemos que convertirlos en las bases territoriales de la construcción del socialismo por ejemplo ustedes saben que nosotros rescatamos el proyecto un viejo proyecto el Yacambú Quibor ese proyecto estaba sin recursos detenido con problemas técnicos etcétera nosotros lo rescatamos y ya en el próximo invierno es decir el invierno del 2013 vamos a comenzar a llenar el embalse en la presa de Yacambú allá en Zanare Zanare allá arriba en la montaña ¿ves donde Zanare? la zona cafetalera una zona turística muy hermosa vamos a comenzar a llenar la presa el embalse ya el túnel está listo solo se lo están revistiendo porque por ahí pasa la falla una falla geológica la falla del Boconó pasa por allí entonces hay que encamizar el túnel pero ya el túnel reventó en el valle de Quibor ya comenzamos con una empresa brasileña hace poco asigné los recursos a construir el sistema de riego en el valle de Quibor cuando llegue el agua en el 2014 en el segundo semestre dentro de dos años debemos abrir el chorro de la represa de Yacambú para empezar a regar el valle de Quibor ese es un proyecto al que yo le he puesto al corazón desde que llegamos al gobierno para rescatarlo reorientarlo el comandante Reyes ha ayudado muchísimo cuando fue gobernador y ahora que está presidiendo la corporación de desarrollo del estado lara corporalara fíjense este detalle compañeros fíjense este detalle que ya llegó la noche está más fresco ahora ¿verdad? fíjense este detalle el valle de Quibor actualmente solo solo se está utilizando cerca de 5 mil hectáreas del valle de Quibor ¿por qué? por la falta de agua esas 5 mil hectáreas se están regando con los sistemas de pozos y de laguna porque no hay más agua incluso Barquisimeto tiene fallas de agua hoy me recordaba Reyes que a Barquisimeto le faltan cerca de 3 mil metros por segundo por segundo de agua el agua que viene de Yacambú viene no solo para el valle de Quibor sino que le va a inyectar 3 mil 3 mil 3 mil litros por segundo los 3 mil litros por segundo que le faltan a Barquisimeto vienen de Yacambú para acabar con el problema del agua potable para el pueblo de Barquisimeto y los pueblos circundecinos vean ustedes la importancia de este proyecto y luego le dije al vicepresidente Elías porque todo eso tenemos que incluirlo en el proyecto de desarrollo para el próximo periodo luego hay otro proyecto aquí de otro embalse el embalse Dos Bocas es un proyecto viejo que si va a comenzar no se comenzó es un proyecto para garantizarle agua a Barquisimeto por lo menos para los próximos 10 o 15 años y los pueblos del estado Lara y también a Carigua Carigua y Barquisimeto ese proyecto Castro Sotel dos Reyes Reyes tenemos que reimpulsarlo y cuenten con todo mi apoyo para solucionar este problema definitivamente en el próximo periodo de gobierno pero ahí viene el agua de Yacambú para Barquisimeto pueblo circunvecino y para el valle y para el valle de Quibor ahora fíjense ustedes lo importante de esto desde el punto de vista productivo hoy en el valle de Quibor apenas están sembrando 5 mil hectáreas por falta de agua pero el valle tiene más de 20 mil hectáreas apropiadas para la siembra y para la cría también para la cría de buen ganado el ganado carora y la producción de leche ahora con 5 mil hectáreas nada más hoy en el valle de Quibor ustedes los larense los que allá trabajan producen más del 60% de la cebolla que se consume en Venezuela más del 30% del pimentón que se consume en Venezuela el 30% del tomate que se consume en Venezuela cuando llegue el agua y saltemos de 5 mil hectáreas a 20 mil hectáreas que regaremos con el agua de Yacambú pues vamos a multiplicar por 4 la producción de cebolla la producción de tomate la producción de pimentón y de otros rubros alimenticios así que la cebolla de Quibor estoy seguro que no sólo abastecerá el consumo nacional sino que habrá un excedente para la exportación al Caribe al Mercosur ahora que Venezuela entra al Mercosur podremos exportar también muchos otros productos del valle de Quibor y del estado Lara el café la producción de café se ha venido incrementando sostenidamente y la vamos a seguir incrementando la producción de leche el promedio de producción de leche en el valle de Quibor está en cerca de 10 litros de leche por animal la cría perdón 16 16 me corrige Reyes 16 mucho mejor le da mucho más a mi favor ahora con el agua de Yacambú vamos a cuadruplicar toda la producción del valle de Quibor para el pueblo de Lara para el pueblo de Venezuela todo esto todo esto solo vamos a poder seguirlo logrando primero si conservamos la independencia nacional como yo estoy seguro que la vamos a conservar el 7 de octubre con el knockout que le vamos a dar a la burguesía y segundo bueno porque cuando yo hablo de la independencia y aquí está explicado compañeros y compañeras no se trata solo de la independencia política no se trata también de la independencia en el manejo de los recursos naturales de las riquezas que tiene Venezuela la primera de ellas el petróleo aquí se llevaron el petróleo y no nos pagaban casi ni impuestos nos dejaron fue la miseria y el hambre ahora el ingreso petrolero venezolano de donde creen ustedes que hemos sacado los recursos de cientos de millones de dólares para el proyecto de Yacambuquibor del petróleo y para la rehabilitación del ferrocarril Barquisimeto Puerto Cabello fundamentalmente del ingreso petrolero porque hemos recuperado el precio justo del petróleo la burguesía le regalaba el petróleo al imperio yanqui a las transnacionales vendían el petróleo a 6 dólares el barril hoy está en cerca de 100 dólares el barril y ese es un precio justo hemos recuperado la producción nacional de petróleo este año debemos incrementar a 3 millones y medio de barriles diarios y para el 2014 debemos estar en 4 millones de barriles diarios de producción de petróleo ¿por qué podemos hacer esto? porque recuperamos la independencia nacional recuperamos la faja del orinoco la certificamos ahora es Venezuela dueña de ese petróleo y resulta que ahí está la reserva de crudo más grande del mundo reconocido por todos en este planeta solo es posible continuar por este camino no me cansaré de decirlo conservando la independencia política la independencia financiera la independencia nacional para continuar por el camino de la construcción del desarrollo nacional por la vía del socialismo ese es un proyecto muy importante por eso yo le decía al comandante Reyes al vicepresidente Jaua y ahora les digo ustedes aquí en el valle de Quibor debemos crear un distrito motor de desarrollo agroindustrial en todo ese gran valle otro distrito motor de desarrollo allá arriba en la montaña allá arriba precisamente en Yacambú y en toda esa zona productora de café que tiene un gran potencial cafetalero turístico de recursos naturales otro distrito motor de desarrollo aquí en Marquisimeto ahí está la zona industrial trabajando a media máquina por falta de agua y de energía eléctrica con todas las inversiones que estamos haciendo en energía eléctrica y en agua nosotros vamos en el próximo periodo estoy completamente seguro a reimpulsar la zona industrial de Marquisimeto la zona 1 la zona 2 la zona 3 y la zona 4 y allí perfectamente así lo creo debemos crear otro distrito motor de desarrollo industrial en Marquisimeto en la zona urbana en la zona industrial otro distrito motor que me imagino estoy seguro que se puede crear en la zona ganadera en la zona ganadera ahí en los llanos de Sarare donde se produce buen ganado buena leche hacia Carora esa es otra zona de un gran potencial para el desarrollo en fin reyes reyes te hablo para que vayas perfilando tu nuevo periodo de gobierno como gobernador de Lara con el favor de Dios y este humilde soldado que estoy seguro con la gigantesca victoria del 7 de octubre pues me tocará asumir el nuevo periodo presidencial desde 2013 al 2019 yo adelanto estas ideas que están en el marco del programa de gobierno que he presentado al pueblo para que de una vez vayamos planificando estos elementos estratégicos para el impulso que le vamos a dar y va a ser grande a la Venezuela nueva desde el punto de vista político desde el punto de vista económico desde el punto de vista social moral ese periodo 2013 2019 ustedes saben el majunchismo sus voceros siempre andan elaborando ideas para tratar o estrategias más bien para tratar de engañar a la gente de confundir a los venezolanos y pretenden presentarme a mí como el representante de lo viejo y así lo dicen no Chávez ya está viejo está enfermo ya no puede más aquí hay que buscar un cambio dicen ellos y ofrecen al majunche para el cambio imagínate tú se van a quedar con las ganas porque nosotros somos lo nuevo la revolución es lo nuevo el socialismo es lo nuevo el proyecto bolivariano es lo nuevo ellos si son lo viejo lo anacrónico lo prehistórico el capitalismo la burguesía el imperialismo y la colonia esos son ellos nosotros somos la libertad nosotros somos la patria nueva la patria buena entonces yo les digo esto porque bueno ciertamente nosotros tenemos ya un poco más de 10 años de haber iniciado nuestro primer gobierno pero realmente yo recuerdo cuando llegué a Miraflores Venezuela estaba quebrada Venezuela estaba en el suelo más bien en el subsuelo una pobreza de 60% una miseria de 25% un desempleo de casi 20% unos salarios deprimidos no había ni casi pensiones para los adultos mayores la economía quebrada no había dinero ni para pagar los sueldos de ese año Venezuela estaba por el suelo y además de eso tuvimos que dedicar los primeros años a resistir las conspiraciones a resistir el sabotaje a resistir los golpes de estado y pasamos 2008 o mejor dicho 1999 2000 primero fue la constituyente a eso nos dedicamos por entero casi en 1999 para aprobar esta constitución liberadora la constitución bolivariana y luego la re-legitimación de los poderes del estado y luego el golpe de estado y pasamos el año 2000 2001 2002 2003 resistiendo como un boxeador contra las cuerdas como un boxeador en el suelo esos primeros años fueron de resistencia hasta que después vino el contraataque de la revolución después del 2002 2003 2004 2005 y fue así como verdaderamente fue a partir del 2007 que nosotros comenzamos a aplicar el proyecto nacional Simón Bolívar en sus líneas estratégicas cuando elaboramos el primer plan socialista de la nación y ahora del 2013 al 2019 vamos a continuar con el segundo plan socialista de la nación para darle un verdadero impulso histórico al desarrollo humano al desarrollo social al desarrollo económico de Venezuela miren camaradas compañeros en el supuesto de que la burguesía regresara al gobierno en Miraflores todo se perdería de nuevo todo se perdería de nuevo todo lo que hemos logrado se lo llevaría el viento por eso nosotros no lo vamos a permitir y vamos a ganar las elecciones del 7 de octubre por knockout fulminante estamos obligados a hacerlo no podemos fallarle a nuestros hijos ya no se trata de nosotros nosotros prácticamente ya vivimos lo que nos queda como dijo el profeta yo lo repito por ahí está el padre Freitas ese gran sacerdote del pueblo sacerdote de la revolución cristiano de la teología de la liberación el padre Freitas el padre Rojas me lo recuerdan siempre lo del apóstol San Pablo yo me consumiré gustosamente al servicio del pueblo sufriente ese es mi destino no tengo la menor duda todo lo que me quede de vida lo dedicaré lo consagraré por entero al servicio de la patria al servicio del pueblo al servicio de la revolución y en estos dos meses y medio que quedan para las elecciones del 7 de octubre pues seguiré recorriendo las ciudades y los caminos de Venezuela una vez más yo no sé cuántas veces he recorrido yo estas calles desde hace tiempo atrás sobre todo después que salimos de la prisión en 1994 estaré recorriendo las calles estaré recorriendo los pueblos y las ciudades de Venezuela llevando mi mensaje llevando este mensaje llamándolos a ustedes a la unidad a la batalla a la conciencia porque lo que está en juego les repito una vez más es la independencia nacional y la vida de la patria el 7 de octubre vamos pues a dedicarnos por entero a esta batalla de Carabobo pido todo el apoyo para los comandos parroquiales Carabobo los comandos municipales los comandos estadales los comandos regionales el comando nacional Carabobo todos unidos todos en la misma estrategia con el mismo programa con la misma intensidad con la misma pasión así aseguraremos no sólo la victoria del 7 de octubre aseguraremos diría Bolívar la vida de la patria aseguraremos la continuidad del proyecto de la patria salvaremos la independencia salvaremos la revolución socialista salvaremos la vida del pueblo salvaremos la vida de nuestros hijos y de nuestras hijas ese es nuestro compromiso ese es nuestro reto impedir que la burguesía apátrida vuelva a convertir a Venezuela en una colonia del imperialismo capitalista eso más nunca volverá a ocurrir en Venezuela y seguir contribuyendo con la formación de la unión nacional o la unión de naciones suramericana seguir contribuyendo con la creación del gran de la gran potencia suramericana y caribeña y caribeña ese es nuestro destino ahora como miembros también del mercosur del alba de la unasur de la celac estamos liberando toda américa latina del dominio yanqui y a la américa latina no es el patio trasero del imperialismo norteamericano somos la américa latina libre somos los pueblos de la américa morena de la américa india de la américa que despertó de nuevo la américa bolivariana eso forma parte de nuestro desafío de nuestro compromiso y también debemos desde aquí contribuir con el triunfo del 7 de octubre contribuir en el surgimiento del mundo pluripolar para salvar al mundo de la guerra para crear un mundo nuevo para salvar la existencia humana en este planeta que está amenazada por el sistema capitalista desde aquí saludamos a los pueblos pues de américa latina y el caribe a los pueblos de este continente a los pueblos del áfrica a los pueblos del oriente medio amenazados por la guerra imperialista a los pueblos europeos golpeados por el capitalismo a todos los pueblos de la tierra le vamos a dedicar la victoria del 7 de octubre queridos compañeros queridas compañeras créanme que me hace muy feliz inmensamente feliz estar de nuevo en las calles de Barquisimeto en las calles de esta hermosa ciudad compartiendo estas horas con ustedes recibiendo ese baño de amor que yo les devuelvo con amor amor con amor se paga gracias gracias Dios mío por permitirme seguir con vida después de los momentos difíciles que hemos vivido gracias Dios mío y te pido que nos sigas dando a todos salud y vida para entregarnos por entero a la lucha por la vida de la patria por la vida del pueblo por la vida de la revolución Barquisimeto te amo Barquisimeto te amo Lara entera Rocinés donde estés hija de mi alma guarita te amo guarita barquisimetana quinceañera y todo lo que hago y lo que haré es para ti niña venezolana hijos e hija de nuestro amor Barquisimeto te amo Barquisimeto la del cuatro y del corrío amando Barquisimeto dijo un barquisimetano yo digo amando el tocuyo porque yo soy tocuyano regalame un beso morena del alma regalame un beso adiós porque ya me voy y quizás vuelva mañana viva Lara viva Venezuela viva la patria viva la independencia viva la revolución viva el 7 de octubre viva el socialismo que viva la vida ay Barquisimeto amando Barquisimeto hoy le hablo a la mujer bolivariana hoy le hablo a la clase obrera hoy le hablo a los pescadores y pescadoras así ha dicho el candidato Hugo Chávez Frías acá en Barquisimeto estado Lara también habló que la independencia nacional en este momento es gran importancia para lo que va a transitar la democracia de nuestro país dice el candidato Hugo Chávez es la puerta abierta para conquistar los cambios la independencia y a eso nos enfrentamos ha dicho a depender la independencia en los próximos días sobre todo en las elecciones el próximo 7 de octubre también decía el candidato Hugo Chávez ya extrañaba el olor de las multitudes su olor sus reclamos sus papeles esas banderas esos cantos los extrañaba pero aquí estoy más vivo que nunca para acompañarlos así ha dicho el candidato Hugo Chávez candidato a la patria como lo han considerado sus seguidores en el territorio nacional yo soy pueblo dijo también el candidato todos somos Chávez todos somos pueblo debemos sumar aquellos sectores sectores medios que no están claros acerca de cuál va a ser su participación debemos sumarlos y darle a entender a esos sectores ha dicho la importancia que tiene la tarea de patria que se debe asumir en los próximos días inclusión organización perfecta habló acerca de lo que tiene que ver con el 1x10 la maquinaria electoral también ha dicho la importancia de invertir por ejemplo en el estado de Lara para la producción de alimentos y esto va a marcar todo lo que tiene que ver con el crecimiento y la independencia económica de nuestro país habló sobre planes específicos por ejemplo en materia petrolera 3 millones de barriles de petróleo que tenemos que producir ya para este próximo año y para el año 2014 aproximadamente 4 millones de barriles diarios es la meta que tiene el gobierno nacional para producir es parte de la alegría es parte de las reflexiones realizadas por el candidato Hugo Chávez acá en Barquisimeto y aquí volvemos nuevamente a Caracas así es Eduardo de las 5 de la tarde entonces esta transmisión que le llevamos a ustedes de la llegada la locución y todo el discurso tan hermoso que ofreció el presidente de la república Hugo Chávez candidato de la patria ahora como candidato de la patria frente al pueblo larense parte de los puntos importantes como lo decía Eduardo indicaba profundizar el 1 por 10 donde cada uno de los militantes y seguidores deberá buscar 10 personas que busquen que les reciban el apoyo y por supuesto así sucesivamente entre tantas otras cosas indicaba que proponía el gobernador como gobernador del estado Monagas a Dios Dado Cabello y algunos planes que pueden solucionar muchos problemas en diferentes ámbitos al estado larense nosotros despedimos el presente avance informativo nos invitamos a continuar disfrutando de la programación que ofrece para todos ustedes venezolana de televisión hola buenas noches amigos de venezolana de televisión sean bienvenidos a la emisión estelar de la noticia les acompaña Jani Camberchan y de inmediato comenzamos con las informaciones amigos y es que este sábado se realizó en el patio de honor de la academia de la universidad militar bolivariana el acto de transmisión de mando del ejército bolivariano y del comando estratégico operacional en el acto encabezado por el presidente Hugo Chávez el mayor general Carlos Alcalá Cordones recibió el alto mando del ejército mientras que el mayor general Wilmer Barrientos asumió el comando estratégico operacional el jefe de estado aprovechó la ocasión para exaltar la responsabilidad asumida por estos oficiales el 4 de febrero de 1992 4 de febrero es lo que me llega el rayo 4 de febrero bendito sea estos son mis muchachos del 4 de febrero que no dudaron en dar un paso al frente dejando la vida la familia los hijos para cumplir un juramento un compromiso aprovechó también este acto de la fuerza armada nacional bolivariana para denunciar lo que calificó como mentiras de la oposición luego de que el candidato Enrique Capriles publicara en su cuenta twitter un radiograma forjado es parte de una estrategia y por eso lo comento aquí más allá del hecho puntual hay una estrategia de ataque contra la fuerza armada contra su liderazgo y eso va a continuar de distintas maneras por eso ante los ataques burgueses y del candidato burgués del candidato del imperio yanqui rodilla en tierra la fuerza armada el presidente reiteró que la oposición intenta vulnerar la unidad de la fuerza armada nacional bolivariana razón por la cual exigió respeto a nuestros soldados asimismo hizo un llamado a continuar fortaleciendo el estudio y la formación de los militantes de la revolución y para garantizar la seguridad alimentaria de todos los venezolanos la red de alimentos Mercal realizó 695 operativos hacia el abierto en diversas partes del país en la avenida Lebrun de Petare se expendieron 53 toneladas de alimentos de la red Mercal asimismo se realizó la venta de hortalizas y pescados a precios solidarios a nivel nacional 695 operativos 695 operativos a nivel nacional estamos realizando distribuyendo un promedio de 4.338 toneladas de alimentos 4.338.000 kilos de alimentos que se están distribuyendo durante lo largo de la semana hemos realizado 1.824 operativos parecidos a este a cielo abierto distribuyendo un promedio superior a las 9.234 toneladas de alimentos 9.234.000 kilos de alimentos que le llevamos al pueblo venezolano durante 9 años la revolución bolivariana ha beneficiado a millones de familias venezolanas garantizando un mayor número de rubros alimenticios que vienen directamente del productor al consumidor hemos logrado nosotros en lo que va de este periodo con el último cierre que hemos realizado distribuir a través de nuestras redes Mercal Pedeval y Bicentenario un promedio de 16.556.249 personas beneficiarios estos son los beneficiarios 16 millones aquí lo podemos ver desde el año 2003 como hemos ido nosotros subiendo en lo que es la distribución de los alimentos y vamos posicionando lo que es proteger al pueblo venezolano son 16.556.249 personas promedio que asisten a nuestras instalaciones precisó que nuestros operativos a cielo abierto son integrales puesto que no solo ofrecen productos de primera necesidad sino que también dan orientación nutricional a la población de hoy reme así o o e o o